Bueno, buenos días a todos. Sí, hablar en español. Bueno, primero quiero dar las gracias tanto a la Casa de Velázquez como al Museo Arqueológico Nacional por haberme invitado a participar en esta serie de mesas redondas. La verdad es que me hace mucha ilusión volver a estar aquí después de algunos años. Bueno, es una evidencia decir que el hallazgo de la dama de Elche en agosto de 1897 supuso un momento clave en la vida de Pierre Paris. Y creo que el uso que hace de la iconografía de la dama en el papel que utiliza en su correspondencia, así como el hecho de que pusiera una copia del busto, otra copia por lo tanto, en su residencia de Bessac en Francia, una copia que todavía se puede ver allí, pues no es casualidad. La dama de Elche siempre acompañó a Pierre Paris porque siempre tuvo un significado especial para él y sus cartas, en las que muchas veces personifica a la dama de Elche, son otra prueba de ello. Aquí he puesto un ejemplo, es una carta de noviembre de 1899 a León-Evzig, y en esta carta escribe, también tengo ganas de volver a ver a nuestra misteriosa dama, de la que puedo, supongo, confesarme un poco enamorado. Bueno, Pierre Paris y la dama de Elche es un tema muy amplio, que se puede abordar desde varios ángulos. Primero les diré de qué no voy a hablar. Voy a dejar de lado la cronología fina de todo lo que sucede alrededor de agosto de 1897, podremos volver sobre esto después si queréis, y tampoco hablaré de la lectura artística y arqueológica que Pierre Paris hace de la dama. Intentaré hablar, responder, perdona, otra pregunta, más relacionada con planteamientos propios de la historia contemporánea, una pregunta que se puede resumir así, es el tema del impacto, ¿qué impacto tuvieron el hallazgo de la dama y su compra en la trayectoria de Pierre Paris? Una primera respuesta podría ser ninguno. Me explico. En el momento del hallazgo, hace ya dos años que Pierre Paris ha decidido reorientar sus estudios hacia el campo naciente del hispanismo, o sea que su conversión no sigue al descubrimiento, sino que lo precede. Conoce a Elche y a Pedro Ibarra desde la primavera de 1896, mientras estaba realizando su primer viaje arqueológico en la península, y hace ya dos años que propuso al gobierno francés emprender unas investigaciones a largo plazo en España. Desde este punto de vista, creo que existe una ruptura mucho más trascendental en su trayectoria. Es la carta, es el documento de la izquierda, el primer folio, la carta que escribió el 1 de mayo de 1895 a Louis Liard, el director francés de enseñanza superior, para pedirle una misión oficial y una ayuda económica. El texto que comenté aquí mismo, en 2017, en un congreso que se celebró aquí en la Casa de Velázquez, es muy interesante porque es una especie de carta-programa. Es decir, que en este documento Pierre Paris traza un verdadero proyecto de investigación, un proyecto de investigación a corto, a medio y a largo plazo. Resumo el contenido brevemente. A corto plazo porque en él expone las zonas y las colecciones, tanto privadas como públicas, que se propone estudiar, con el objetivo de recoger materiales e informaciones. A medio plazo, porque este esfuerzo de recogida tiene un objetivo concreto, es redactar una historia de l'art iberiano, lo que escribe Emil Hübner, una historia del arte iberiano. Es lo que desemboca en 1903-1904 en la publicación de L'Essé sur l'Art et l'Industrie de l'Espagne Primitiv. Y a largo plazo también. Y aquí debemos recordar que este proyecto nace cuando la reforma universitaria en Francia invita a cada universidad a trabajar en la definición de un perfil académico específico. Y burdeos, como Toulouse o Montpellier, pues por razones históricas, culturales, económicas también, y por supuesto geográficas, miran hacia la península ibérica. Es decir que el proyecto personal de Pierre Paris se junta con el proyecto colectivo de la comunidad académica a la que pertenece. Y leemos en esta carta que ya piensa en la posibilidad de reforzar las relaciones entre burdeos y determinadas universidades españolas, sobre todo acogiendo a estudiantes. Son las universidades cuyos escudos son esculpidos en el friso que rodea el patio de la Casa de Velázquez, precisamente. Y al fin y al cabo con esto, pues, tenemos la raíz de la futura política de intercambio que aparecerá a principio del siglo XX. Por lo tanto, vemos que en 1895 ya existe un proyecto sólido. Y este programa, Pierre Paris lo pone en marcha como mínimo hasta 1909, es decir, hasta la creación de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos, con lo cual el hallazgo de la Dama de Elche no supone ningún cambio en sus planes, ni siquiera una inflexión. Por eso al principio he hablado de impacto nudo. Y sin embargo, es evidente que todo esto es más complejo y que hay otra lectura posible. Y creo que podemos subrayar cuatro aspectos, cuatro aspectos clave. Primero, cuando hacemos una lista de las publicaciones de Pierre Paris y de Léon José, en los meses que siguen al hallazgo y la compra del busto por el Louvre, ¿qué encontramos? Pues aquí solo he puesto unos ejemplos. Publicaciones científicas, claro, especialmente la publicación científica por Paris en los Monuments et Memoirs de la Fondation Pew, en 1897. Pero también artículos de divulgación, que se dirigen a un lector burgués, culto, pero no especialmente, no especialista, digamos. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que publica en 1898 incluso en la prestigiosa Revue de l'Art Ancien et Moderne. Por cierto, para hacer un guiño a las comunicaciones del principio, en este grabado aparece también la policromía de la dama, especialmente el color rojo. Y también el año siguiente, en la revista de Bordeaux, Revue Filomatique de Bordeaux y del Sud-Ouest. Euse y Paris también publican textos más cortos, que solo buscan dar a conocer el hallazgo. Estos artículos, o a veces solo en cartes, aparecen también en revistas académicas, pero también en la prensa. Aquí es el diario Le Temps. Y también en revistas de divulgación tipo L'Illustración. Desde este punto de vista, creo que tanto Paris como Euse habían entendido perfectamente el provecho que podían sacar de la dama de Elche. El primero para justificar su proyecto de investigación y el segundo para justificar la pertinencia de su gestión de las colecciones del Louvre. En un momento en el que la prensa criticaba mucho la política de compra de los conservadores. Tenemos que recordar que todo esto ocurre mientras el Louvre lucha en la polémica que ha provocado la compra de la falsa tierra de Saitafernes. Y por eso yo creo que hay una estrategia editorial pensada alrededor de la compra del busto. Y por eso que podemos hablar de una verdadera operación de comunicación en torno a esta compra. Desde el punto de vista de Paris, el hallazgo y sobre todo la compra de la dama, creo que le dan dos cosas. Primero, visibilidad. Es un acontecimiento que atrae las miradas sobre su persona, sobre su nuevo objeto de estudio, muy poco conocido y poco trabajado en Francia en ese momento. No debemos olvidar que en 1897, Paris es una figura mayor de la vida cultural y académica en Bordeos. Es un notable, es profesor de la universidad, es director de la Escuela Municipal de Bellas Artes y Artes Decorativas, pero a nivel nacional es un académico secundario en el escenario universitario francés, conocido en ese momento sobre todo por sus estudios de divulgación en torno a la escultura griega. Y en este contexto, pues la publicación científica del busto atrae las miradas sobre su proyecto, el proyecto que está llevando a cabo desde 1895. Y segundo, además de visibilidad, este hallazgo le da credibilidad. Y esto es esencial, porque a diferencia de Arthur Angel, de Huntington o otros hispanistas de este tipo, Paris no tiene fortuna personal. Es una persona que depende de las subvenciones que recibe, del gobierno francés, del Louvre, de la Academia, para seguir investigando en España. Pues el hallazgo de la dama de Elche demuestra que vale la pena apoyarle, básicamente. Y todo esto, por supuesto, se relaciona. Operación de comunicación, visibilidad, credibilidad. Y es lo que he llamado en mi tesis doctoral el efecto dama de Elche, una especie de efecto dama de Elche en su trayectoria. Y de allí también el relato que el propio Pierre Paris propuso, tanto de su llegada a Elche, de su primer encuentro con la dama, y sobre todo de la negociación que llevó a cabo con el doctor Campello para conseguir que le vendiera el busto. Es un relato muy novelesco. La primera versión apareció en 1907, en el Bulletin hispanique, y Paris lo incorporó en 1910, en uno de los capítulos del primer volumen de Jomendat Arqueológica en España. Y aquí hay otro aspecto del descubrimiento que me parece quizá más duradero. Son textos idénticos, por cierto. Son textos que convierten el hallazgo en un verdadero hito, en una especie de punto de partida, aunque no lo fuerra, porque desde mi punto de vista el punto de partida de todo esto es la carta de mayo de 1895 de la que he hablado al principio. Y, sin embargo, esta versión, la de 1907-1910, mucho más pintoresca, mucho más atractiva, incluso con dramatismo, mucho más que la frialdad y la sequedad de un documento administrativo, pues es la versión que se va a difundir y repetir muchas veces con motivo de todos los momentos clave de la historia de la investigación francesa en España, tanto en la boca de Pierre Paris como en la de otras personas que intervienen en este asunto. Por ejemplo, en los discursos que se dan en el momento de la inauguración del Instituto Francés de Madrid, en 1913, el de la colocación de la primera piedra de la Casa de Velázquez, en 1920, la primera inauguración del 28 y, por supuesto, la muerte de Pierre Paris en 1931. Y aquí he puesto un ejemplo, en 1931, Georges Gaudet, decano de la Universidad de Bordeaux, un compañero de Pierre Paris, tanto en la Escuela Normal Superior como en la Escuela de Atenas, gran amigo de Pierre Paris, que escribe. Pero aquel era un mundo completamente nuevo, está hablando del hispanismo, era un mundo completamente nuevo y la notable y personal labor realizada allí por el feliz conquistador de la dama de Elche requiere una mención especial. Y no dice nada más, solo dice esto. Con lo cual, estaríamos frente a lo que pretende ser una especie de discurso explicativo de los orígenes del hispanismo arqueológico francés y, por extensión, del hispanismo francés en su conjunto. Un relato que a veces, además, toma acentos casi místicos y religiosos. He puesto aquí dos ejemplos. 1905, otra carta a Lyon-Hosée, en la que de manera un tanto aduladora, bastante característica, de hecho, de Pierre Paris, Pierre Paris convierte a Osée en el protagonista de la compra. Pero bueno, es un detalle. Y dice, y si la dama de Elche realmente nos protege, les honraré a usted y a Madame Osée con una visita a su maravilloso oasis. Aquí también aparece el tema de la orientalización, el orientalismo. Le debe a usted una peregrinación al lugar de uno de sus más bellos y difíciles descubrimientos. Así se esperaría el uso de la expresión lugar sagrado en esta frase. Y pienso también, es la segunda imagen, en este párrafo, el relato de promenade arqueológica en España que ya he evocado. Paris escribe, he cortado la cita, en casa del doctor Campello, a la suave luz de una lavaja, se me apareció la dama de Elche. Era el ideal por fin redescubierto de los desconocidos artistas ibéricos. La obra maestra se me revelaba, a mí por primera vez, indudable, deslumbrante. Había que conquistarla. Es la página 81. O sea, la dama de Elche como figura tutelar, como figura protectora, Marlène casi como una santa, una virgen, en este párrafo, mientras Elche se convierte en una especie de tierra santa. Y de hecho, Paris la define como la Jerusalén española. Y en cuanto a Pierre Paris, pues él aparece como un verdadero intercesor en todo esto. Con lo cual, discurso explicativo y atractivo sobre los orígenes, acentos religiosos casimísticos, relato en el que se mezclan elementos factuales y reconstruidos, en fin, creo que desde 1907 el hallazgo de la dama de Elche se ha convertido no solo en un símbolo, sino en un verdadero mito fundacional del hispanismo francés. Y al fin y al cabo es todavía, al menos en parte, lo que hoy nos reúne aquí. En el marco de las celebraciones centenales de la casa, pues es lo que hace que sentimos la necesidad de volver a colocar aquí mismo una copia de la dama de Elche al lado, o no muy lejos, por lo que he visto, del busto muy oficial, por cierto, de Pierre Paris por Mariano Beignure. Y cabe recordar que después de 1928, o sea, después de la primera inauguración de la casa, Paris ya había decidido exponer una copia de la dama en la biblioteca de la casa, es lo que vemos en esta imagen, que viene de la esfera del año 1930, o sea, antes de la muerte de París, es todavía director. Una copia entonces instalada en la biblioteca que era el espacio más sagrado, como recordaba la inscripción que se podía leer encima de la puerta monumental Artibus, el literis sacrum, consagrado a las artes y las letras. Y después de la muerte del director, pues se añadirá frente a la dama, por lo tanto, directamente conectada con ella, un segundo altar, el busto del mismo Pierre Paris por Mariano Beignure. Con lo cual, y con esto a cabo, creo que dentro de algunos minutos, al descubrir una nueva copia del busto de la dama de Elche, está remosa realidad celebrando un rito, un rito mediante el... un rito mediante el cual reactivaremos y actualizaremos pues este mito fundacional que forma parte, creo, de la memoria colectiva de nuestra comunidad. A pesar de las risas, madame la directriz, tengo que añadir que no hay la más mínima pizca de ironía en mis palabras. Creo que los símbolos tienen su importancia y este, la verdad, me parece muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.